Y lo dedicamos sobre todo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, porque de ellos es la matria que ha renacido. Fiel al socialismo y a sus ideales, el comandante Rojo logró alcanzar el 54,42% del escrutinio electoral de Venezuela, lo que le permite mantenerse en el poder hasta el año 2019. A los pueblos indígenas de nuestra tierra. Declarando su victoria como una batalla perfecta, el mandatario Hugo Chávez alcanzó 7.444.000 votos, con el 90% de las juntas electorales escrutadas, mientras que el opositor Enrique Capriles obtuvo 6.151.000 votos. Casi tres horas después de conocer el resultado por parte del Consejo Nacional Electoral, Chávez salió al balcón del pueblo en el Palacio Miraflores, en Caracas, para celebrar junto a miles de seguidores. Yo me comprometo con ustedes, lo reitero, a ser cada día mejor presidente de los crecidos en estos años. Además, Chávez agradeció a su máximo rival en los comicios, Enrique Capriles, por reconocer el triunfo de la revolución. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la constitución bolivariana, con la carta magna. Chávez asegura que los comicios de este domingo son una muestra que Venezuela vive una de las mejores democracias del mundo. El líder bolivariano tomará juramento por cuarta vez consecutiva el próximo 10 de enero. De esta manera, el mandatario de 58 años de edad logró su tercera reelección y acumulará para el 2019 un total de 20 años en el poder.